Este señor con bastón tuvo que sortear el agua subiéndose a una especie de muro con todo el peligro que ello conlleva. Es una situación que se vivió este lunes en Albacete Capital en la calle Laurel, que da acceso a urgencias del hospital. El reventón de una tubería inundó por la tarde esta calle que la policía local tuvo que cortar excepto para urgencias. Pero es que además se registraron otros reventones de tubería en vías del barrio de Medicina y en la calle Agosto del barrio San Pedro Mortero, en las que intervinieron técnicos de aguas de Albacete para solucionar el problema. Visión 6 Televisión ha denunciado en más de una ocasión el estado en el que se encuentran muchas tuberías de la ciudad, que han ocasionado auténticos géiseres e inundaciones en distintas zonas de la capital, como en el Centro, Parque Lineal y Cañicas y Maginalia. El incidente en Hospital y Medicina no es la primera vez que ocurre. Hace dos años una rotura de tubería en la calle Almanza con Dr. José María Sánchez y otra en las inmediaciones del centro sanitario, también inundaron las zonas derrochando una buena cantidad de agua, provocando además molestias a los vecinos. Poco mantenimiento hace aguas de Albacete y derroche de agua que ya veremos quién la paga. Viejas tuberías que solo por su desgaste y prolongado uso, no es de extrañar que estallen cada poco tiempo. Aguas de Albacete lo que debería hacer es dejarse los cuartos en nuestra ciudad que para eso pagamos una buena suma de dinero todos los años. José Velda es quien dirige el cotarro en Aguas de Albacete y también el ayuntamiento, que la empresa es de titularidad mixta, por lo que Emilio Saez, el alcalde, también es cómplice de esta falta de responsabilidad.